El teletrabajo que nos ha traído la pandemia del coronavirus ha llegado para quedarse. Gobiernos, sindicatos y patronal han acordado un marco legal para que se pueda trabajar a distancia por medios informáticos con los mismos derechos y obligaciones que tendría cualquier trabajador presencial. Esto es lo nuevo que trae el decreto. ¿Qué se considera teletrabajo? Es el trabajo a distancia por medios telemáticos. Debe suponer al menos un 30% de la jornada laboral al trimestre, casi dos días a la semana. ¿Es obligatorio? Será siempre voluntario. Requerirá un acuerdo por escrito previo entre la empresa y el trabajador. Y será siempre reversible. El decreto establece que, en los contratos en prácticas o de formación, la mitad de la jornada deberá ser siempre presencial. ¿Quién paga los gastos? La empresa debe asumir todos los gastos relacionados con los equipos y herramientas vinculadas a la actividad laboral, pero, ¿cómo se harán esos pagos? Tendrá que negociarse entre cada empresa y los sindicatos. ¿Qué derechos tiene el teletrabajador? Los mismos que uno presencial y otros añadidos, como no estar obligado a utilizar dispositivos propios o el derecho a mantenerse desconectado fuera de su horario laboral. No podrá ser motivo de despido que un trabajador no acepte el teletrabajo o si no consigue adaptarse a él o muestra ineptitud en el trabajo a distancia. ¿Qué derechos y obligaciones tiene la empresa? La empresa podrá vigilar y controlar que el trabajador cumple con sus funciones laborales, respetando la intimidad de sus empleados, pero no se aclara cómo. El empleador deberá informar a los sindicatos de los medios que entrega a los trabajadores, los horarios y la distribución de personal en el teletrabajo o los medios de control para sus trabajadores. ¿Qué más cosas deben tenerse en cuenta? La ley tendrá un periodo transitorio de un año que podría verse ampliado. Empresarios y trabajadores tienen ese plazo para negociar los flecos. En principio, no afectará a los que se han visto obligados a teletrabajar en los últimos meses a consecuencia de la pandemia. Tampoco afectará a los trabajadores públicos para los que se desarrollará una nueva ley de trabajo a distancia.